Gracias. ¡Vamos, Canovellas! ¡Vamos, Canovellas! ¡Vamos, Canovellas! ¿Dónde ha ido? ¡A fumar! Ah, había gente fumando por ahí y eso, pero es tuyo, pues. ¡Hacer pipi! ¡Vamos, Miller! ¡Ahí está todo cruzado! ¡Vamos! 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 ¡Va, Bernat! ¡Síguela, Bernat! ¡Va, Bernat! ¡Bien! ¡Va Martí! Martí, por favor. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡La bolsa por ti! ¡Bien! ¡Ay, verdad! ¡Qué bonito! ¿Quieres un pesito de ti? Gracias, mi amor. ¿Quieres un pesito de ti? ¿Por qué apita la alma? Toma, ok. ¡Vamos, Canuvellas! ¡Va, Iman! ¡Va, Iman! ¡Va, Iman! ¡Va, Iman! ¡Va! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, Ayman! ¡Vamos, Ayman! ¡Vamos, Ayman! ¡Síguela! ¡Bien! ¡Vamos, Ayman! ¡Vamos, Ayman! ¡Vamos, Ayman! ¡Vamos! ¡Vamos, Ayman! ¡Vamos, Ayman! ¡Árbitro! ¡Vamos, Ayman! 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 y también el coche de sitio porque no me he dejado metida otra vez en el mundo de sitio ya los dejo si, de verdad mira, mira, se ha perdido la mano ¡Vamos, Ada! ¡Uy, los huevecillos! ¿De qué reír? No tienes derecho a reír de eso solamente lo sonde ¡Ay, pronto! ¡¿Y un punto no se paga a tomar? ¡Pobre, este! ¡Este es para el bar! ¡Míralo! ¿Ah? ¡Ostras! ¡Va, Martí! ¡Va, Martí! ¡Espero! ¡No, para qué! ¡Pero feo! ¡Va, Martí! ¡Va, Martí! ¡Ve, Martí! ¡Va, Martí! ¡Va, Martí! que susto ostras dile a tu sensei que se lo digas a tu sensei pero es que dime como se llama ella quiere romper maderas con la mano que se lo digas a tu sensei un dojo un dojo de karate me gusta Martí un dojo un dojo un dojo un dojo un dojo ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Qué piritas, coño! Tú y Arnau, tú y Arnau. Tú y Arnau, tú y Arnau, tú y Arnau. 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 Tú y Arnau. Tú y Arnau, tú y Arnau.